Ante la denuncia de una mujer quien asegura que su hijo recibió un impacto con arma de fuego por parte de un uniformado en la noche anterior, la Policía Nacional se pronunció frente al caso. Los hombres le solicitan la requisa e identificación de personas. En ese momento, el tripulante o el parrillero, la persona que se encontraba atrás, intenta desenfundar, al parecer, arma de fuego de su cinto, y es cuando nuestro hombre reacciona inmediatamente, impactándole a la altura de la pierna. Al verificar y al requisar estas dos personas, uno de ellos evidentemente tenía un arma, pero no era arma de fuego, es un arma neumática, con el cual, según antecedentes y según versiones de la ciudadanía, venía intimidando y acechando a las personas que se movilizan en este sector. Ellos prácticamente intimidadan con arma de fuego y despojaban de las pertenencias. El coronel Iván Calisto, además, entregó detalles de cómo sucedieron los hechos. Bueno, él era el que conducía la moto, él era el conductor de la motocicleta, y en este momento estamos anexando y argumentando los elementos materiales probatorios con el fin de esclarecer los hechos sucedidos. Otro joven se encuentra prácticamente, también fue trasladado a un centro hospitalario que debido al golpe de la caída, se llevó algunos raspones. Sin embargo, lo importante de este caso es destacar la solidaridad de la ciudadanía, cómo estas personas pretendían acecharlo e intimidar a las personas que deambulan por la jurisdicción con arma de fuego aparentemente. Según pudo conocer enlace de noticia, la persona que acompañaba al joven herido fue dejado en libertad.